Yo me siento lojita, si tú me la ganas de la vida Yo me dice que me caigo mal a uno, el no de menos No tiene nada más que cero, son cosas que no importan No tengo nada más que cero, no tengo nada más que cero No tengo nada más que cero, son cosas que no importan No tengo nada más que cero, son cosas que no importan No tengo nada más que cero, son cosas que no importan No tengo nada más que cero, son cosas que no importan No tengo nada más que cero, son cosas que no importan No tengo nada más que cero, son cosas que no importan ¡Gracias!